A mí me da la impresión de que no se presenta indagatoria que es la instancia elemental del derecho él presentarse, es decir, su versión tiene que ver con que en definitiva esa fiereza que él presentaba, esa guapesa que él presentaba es la contracara de esta cobardía que tiene hoy, entonces era muy guapo y muy influyente sobre los jueces y ahora es un cobarde que ni siquiera viene indagatoria el miércoles vamos a pedir la separación del Parlasura hasta tanto abandone su condición de profundo yo creo que es un psicópata realmente una persona que tiene la condición de poder apretar como apretó recordemos que en esta causa que se lo investiga no es solamente perseguir sino se lo está investigando por coercionar para quedarse con las empresas digamos los dueños de ese 5N que estaban López y de Sousa dicen que la intención era quedarse con las empresas y una práctica común porque se nota los empresarios que dicen que el macrismo le trató de robar sus empresas lo acusan a Marcelo D'Alessio los empresarios y fuentes digamos el empresario Echeves era un método que usaban los nazis con los judíos que usaban la dictadura con los desaparecidos es decir apretarlo pero no solamente para que vaya la empresa sino para que le entregue la empresa bueno hizo Papel Prensa también sufrir esa condición cuando se quedó con las acciones de alguno de sus miembros no solamente que él dice que Macri era su jefe que era su jefe sino que además en la cuestión que se está ventilando en la causa esta el jefe de la asociación ilícita que estaría integrando Pepín Rodríguez es Mauricio Macri así que si se avanza la investigación de Pepín Rodríguez es muy posible que finalmente se compruebe que el jefe de todo eso era el expresidente Mauricio Macri